¡Vaya! Tu forma de lanzar el aro, saltar, brincar y hacerlo girar, me recuerda cuando yo era una joven potranca. ¡Ah! ¡Por todos los caballos! ¡Ugh! ¡Mucho mejor! Ni que ser la única que no tiene marca de belleza sea, no sé, lo más vergonzoso del mundo. ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¿Estás bien? ¡Has honrado vuestro pequeño pueblo con nuestra presencia para que podáis contemplar a la auténtica princesa de la noche! ¡Chic! ¡Ya no es una criatura de pesadillas! ¡En vez de ello, es una poli que busca vuestro amor y admiración! ¡Ah! ¡Sí! ¡No me digas! Pues no sé por qué. ¿Quieres que hagamos una carrera hasta casa? No soporto tener que depender de los demás, pero te agradezco tu ayuda. Esa criatura era más poderosa que yo. Lo que experimentas es la liberación de una endorfina llamada leucina encefalina que sirve para eliminar toxinas corporales. Se te pasará pronto. ¡Les hemos pagado! ¡Y con su propia moneda! ¡Hombre! ¡Pero si tú no has hecho nada! ¿Cómo que no? Somos la misma persona. Por lo tanto, yo también he ayudado. Flora, ¿qué haces aquí? Lo siento mucho. Es que... es que no quería volver a quedarme sola otra vez. Sí. Bueno, no. Visto, no. Oído. A varios, en realidad. Y estaban hablando del tiempo. Ah, me parece que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Papá, querrás decir que dejemos la casa en tus manos, ¿no? Entendido. Nosotras somos los rubíes y nos llamamos Rubén. 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 Y yo soy Rubén. ¿Pero a quién crees que engañas? Te conozco lo suficiente y sé cómo actúas. Y tú sabes tan bien como yo que sí que irías a buscarla. Y si lo hicieras yo me sentiría fatal, pero bueno. Es algo que ninguno de los dos podemos evitar. El profesor siempre me sorprende. Se equivoca, pero al final lo consigue. Yo sé lo que me hago. Ya, imagino que lo tenías todo bien preparado. Oye, ¿por qué no hacemos nosotros un vídeo divertido como ese? Es verdad. Solo me ha faltado hablar con Jeff cuando pude. Tal cual. No habéis ganado aún. Todos los concursantes deben participar. Le toca a Jeff. Niño, vete ya. Este camión es altamente peligroso. Nadie sabe el valor real de un hombre. Irá en la ciudad va más deprisa que en el campo. Hay peligros en cada esquina, Jolines. Presta atención. ¿Esto qué es? Si te quedas mirando estas rocas móviles mucho tiempo, acabarás muy mareado. ¡Ladrones! Es la ciudad de los ladrones. Te advierto, niño. Los que entran en la ciudad están condenados a convertirse en ladrones. No lo sé, pero mi radar me dice que hay un botín perdido. Y que cabe en un calcetín. No lo es. Cuando dijo juntos, quiso decir juntos, no juntos. Es estupendo respirar la brisa salada del mar y relajarse. Por primera vez, puedo olvidarme por fin del estrés. Pues parece que el único que hay hoy en el bosque es Sergio. Puede ser, pero eso da igual. No tienen nada que hacer frente a All Might. Cuando llegue All Might les va a dar la paliza de su vida. ¡Gracias!